Comenzamos en Rusia. El presidente de ese país, Vladimir Putin, aseguró que la nación euroasiática también espera una situación económica y social en Venezuela que se estabilice y manifestó su colaboración en varios ámbitos con el país latinoamericano. Durante la ceremonia de recepción de cartas credenciales de los embajadores plenipotenciarios de 23 países, Putin aseguró que desea sinceramente al gobierno venezolano y a todo el pueblo del país el éxito en la estabilización de la situación económica y social. Asimismo, manifestó su interés de desarrollar el diálogo político bilateral y realizar proyectos conjuntos en los sectores industrial y energético. También el mandatario ruso se refirió a la posibilidad de aumentar la colaboración militar con Bolivia y auguró la creación de un centro boliviano de investigación y tecnologías nucleares en el país sudamericano.